¡Hola! Estamos aquí otra semanita más con otra coreo. En esta ocasión nos hemos vuelto a juntar la subunidad del grupo para hacer una boy band. Y es... ¡EITI! Bueno, el caso. Hemos ensayado muchísimo esta coreo. Como ya sabréis, esta coreo tiene una dificultad que es horrorosa. Esperamos que nos salga bien y que os guste muchísimo. De verdad que nos hemos forzado... ¡Vamos! ¡Increíble! Y vamos a darlo todo para que os guste un montón y salga genial. Y bueno, si el resto queréis decir algo, podéis decirlo. ¡Espergúntale deis like, que os suscribáis y que nos comentéis mucho mucho porque nos encantan vuestros comentarios! ¡San! ¡No envidio a tus abdominales! ¡Adiós! ¡Jérone y ganan! ¡Arllamos! ¡Basí! ¡San! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!